De mis páginas vividas Tres amigos siempre fuimos en aquella juventud Era el trío más mental que pudo haber caminado por esas calles del sur ¿Dónde andará Pancho Alcina? ¿Dónde andará Alba Cera? Yo no sé pero en la esquina de Suárez y de Cochera Hoy ninguno acude a mi cita allá, mi vida toma el desvío Hoy la barbia vieja me grita ¿Quién ha dispersado aquel trío? Pero sigo en los recuerdos, mis dos amigos de ayer Una noche allá en Portón, me salvaron de la muerte Nunca faltan encontrones cuando un pobre se divierte Y otra vez allá en Barracas, esa deuda les pagué Siempre juntos nos veía, esa amistad nos tenía Atados siempre a los tres ¿Dónde andará Pancho Alcina? ¿Dónde andará Balma Cera? Yo no sé pero en la esquina de Suárez y de Cochera Hoy ninguno acude a mi cita, ya mi vida toma el desvío Hoy la barbia vieja me grita ¿Quién ha dispersado aquel trío? Pero sigo en los recuerdos, mis dos amigos de ayer Señor, tú puedes ver sin te Enocyte la parma, tú puedes ver sin te Seguirte lo delic rule